El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Belice vs. Nicaragua que corresponde al día de hoy 25 de febrero de este año 2024 así que este partido será transmitido a partir de las 7 de la noche en México y Centroamérica a las 8 de la noche será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 9 de la noche será transmitido en Bolivia, Venezuela como también el Caribe y a las 10 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos a través de Foxx2 como también por las plataformas de streaming de Fútbol TV como también por Beats y en los demás países de Centroamérica, Sudamérica como también el país de México lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!